Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, aquí a mi canal, soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos estudiando la lección de número 10, que trae como título, Lecciones del Pasado. Para comenzar, comenzamos con el verso para memorizar que usted puede acompañar en pantalla. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, los versos 3 y 4. En esta lección 10, tengo la alegría de seguir grabando aquí con los colegas del escritorio. Semana pasada usted vio al pastor Michael Campos, que es el secretario de la Asociación de Illinois, que es un gran amigo, un colega, el pastor Michael Campos, era el director de jóvenes de nuestra asociación. Esta semana, también aquí de nuestra oficina de la Asociación de Illinois, tengo la alegría de recibir al pastor Josan Barrientos, que ahora es el director de jóvenes. Reemplazo al pastor Michael. ¿Cómo estamos, Josan? Muy bien, gracias. Un privilegio estar aquí contigo. Es un gusto, Josan. Es mi vecino de oficina. Compartimos puertas. Josan, gracias por tu tiempo. Algunas cosas son, vamos a conocerte primero. La gente que nos está acompañando, muchos te conocen, pero todavía, algunos todavía no te conocen. Eres hijo de pastor, así como yo, ¿no es cierto? Correcto. A ver, cuéntanos un poquito de dónde viene Josan, tu familia, tus padres. Después vamos a hablar de la poderosa Claudia y de las dos señoritas que tienes en casa. Bendecido, bendecido. Bueno, en primer lugar, un saludo para todas las personas que están con nosotros y están listos para aprender más acerca de lo lindo que es el amor de Dios. De mis padres. Mis padres son de El Salvador, Centroamérica, y tuvieron el deseo de conocer un poquito más. Y vinieron aquí a Estados Unidos, pero no conocieron un poquito más de otras cosas, sino que conocieron a Cristo Jesús. Tomaron la decisión aquí de entregar su vida a Dios y fue cuando mis padres tomaron la decisión, mi papá, de ser pastor. Y cuando yo tenía tres años, bueno, nací aquí en Estados Unidos. Cuando tenía tres años, mis padres tomaron la decisión de ser misioneros y regresaron a El Salvador. Por 15 años trabajaron allá. Fue durante el tiempo de la guerra civil en El Salvador. Muchas bendiciones nosotros vimos. La mano de Dios trabajar. Y cuando tenía 18 años, regresamos aquí a Estados Unidos. Y eso es un poquito acerca de lo que ha sucedido, ¿no? Resumiendo tantos años en un poquito. ¿Qué te acuerdas de los tiempos de guerra en El Salvador? Uf, mucha incertidumbre, confusión, también mucho dolor. Te puedo asegurar eso, mucho dolor. Me recuerdo muchas personas que cuando se estaban haciendo las campañas evangelísticas, venían a la iglesia. En el rostro se miraba ese dolor, esa incertidumbre, no saber cómo va a ser el día de mañana. Pero al mismo tiempo, esas mismas personas, mucho tiempo después, al conocer un poco más de Cristo Jesús, el rostro les cambiaba. Había un brillo diferente. Pero cositas así. Pero ver la mano de Dios siempre presente. Esas son las cosas que siempre recuerdo, ¿no? A momentos difíciles, bastantes sonidos. A los que están aquí en Estados Unidos y también en las fiestas de final de año, Navidad, final de año, año nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a los cuetes, los fireworks y las explosiones y todo eso. Para muchos, las explosiones y todo eso. A mí me recuerdan también de la guerra, ¿no? De los sonidos y todo eso, ya. Qué cosa. Y sabes que el año pasado nosotros pudimos ir como equipo del Ministerio Hispano aquí de Illinois. Hoy fuimos a El Salvador y el país es completamente diferente hoy día, ¿no es cierto? Muy diferente. Es una tranquilidad. Salimos a caminar por los mercados de la ciudad. Una paz y uno se saca fotos y pase y el país está cambiado. ¿Tú crees que la generación nueva de salvadoreños, y aquí hay mucha gente de El Salvador que es tan amable de acompañar mi trabajo en la internet. ¿Tú crees que esta nueva generación de jóvenes salvadoreños, de gente que no vivió la guerra, corren el riesgo de echar de menos la paz que viven hoy día? ¿Corren el riesgo de perder, de no darle la debida importancia, el valor a tener un país en paz? Buena pregunta, porque en realidad muchas veces nosotros valoramos solo lo que conocemos. Muchas veces al no tener un contexto de lo que ha sucedido, nos hace ver las cosas muy irrelevantes, porque son comunes, porque no hemos tenido una experiencia diferente y pensamos que eso es lo más normal que hay. Entonces, el valor de recordar las cosas que han pasado también le da esa importancia a lo que se vive hoy, a lo que se tiene hoy. ¿A perder el riesgo, se tiene el riesgo de no valorar lo que se vive hoy? Pueda que sí, porque no tiene nada con qué compararlo, el antes al después. Entonces, puede haber ese riesgo. ¿Y sabes por qué te pregunto eso? Porque justamente es el tema de la lección. Ahora que estábamos hablando y después de estudiar y comencé a darme cuenta de cómo nosotros, cómo el libro de los salmos y esta semana se va a dedicar a estudiar salmos que cuentan el pasado del pueblo de Israel, de sus fallas, de sus victorias, para que ellos nunca se olviden de alabar a Dios. Dios, tú tienes hoy día dos hijitas pequeñas, ¿no? ¿Crees que los papás deberían contarle a los hijos? En especial la gente que está en El Salvador y otros países que vieron guerra. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito había un grupo terrorista que dominaba mi país, Perú. Y nosotros por veces hablamos de eso. Les contan, mira cómo era el pasado. Y mira hasta dónde estamos hoy día. ¿Crees que es importante mirar hacia atrás para no cometer los mismos errores hoy día? Yo creo que es muy importante. Porque si tú no sabes de tu pesado, muchas veces estás obligado a repetirlo. Y es bueno que nosotros como padres compartamos las experiencias que se han vivido. Compartamos también las emociones, las bendiciones, los momentos tristes, los retos que se han vivido. Porque todo eso nos ha llegado hasta cierto lugar, nos ha dirigido hasta llegar o tomar decisiones en específico. Así que yo pienso que es algo muy importante el poder compartir lo que ha sido la historia. Para ver, como te mencioné, los riesgos que hubieron, los retos que hubieron. Y entre medio de todo eso también ver las bendiciones que se recibieron, las oportunidades que se recibieron. Y hoy día mirando hacia atrás, Josan, ya eres un pastor de experiencia, líder, esposo, papá. Al estudiar esta lección, miras atrás a tu vida. Te puedes acordar, te puedes recordar ahora de un momento específico en tu vida, quizá como joven, como pastor, como adolescente en El Salvador. ¿Algo que hayas visto de manera notoria la mano de Dios protegiéndote a ti, a tus padres, a tu hermana? ¿Tienes una hermana? ¿Te acuerdas de algún momento, así como en el libro de los Salmos, que puedas mirar? En ese momento la mano de Dios estuvo con nosotros de manera muy evidente, muy clara. Oh, muchos momentos, muchos momentos. Pienso que como familia, cuando nosotros estábamos en el lugar de Chalatenango, en ese entonces Chalatenango muchas veces le llamaban el Vietnam del Salvador. Porque cada noche, yo recuerdo, era de meterse a la casa porque había un curfio, un tiempo de queda, que si te quedabas afuera de la casa nadie respondía. Entonces teníamos que correr, llegar a tiempo y todo. Entonces muchas de esas bendiciones, muchos momentos específicos, en una de las campañas que mi papá estaba dando, y teníamos que movernos de un lado a otro y no había tantas cosas para moverse, o era en caballo, ¿no? Y teníamos que movernos y en muchas ocasiones nosotros pasábamos y llegábamos. Más que todo mi papá, él me contaba mucho que llegaba al lugar donde iba a tener la campaña, le preguntaba, pastor, ¿por qué se vino? Tenía que haberse quedado. Pero ¿por qué? No pasó nada. No había escuchado. No, no, nosotros podíamos ver que había tiroteos, podíamos ver que había explosiones. Y mi papá ni se dio cuenta. O sea, tú podías ver la protección de Dios que iba con él. Esa es la manera de familia en ese momento, de mi papá en específico, cosas que nos ha comentado. Otros momentos que yo recuerdo, y bueno, la historia. Trabajé en la radio del Salvador, en sus comienzos, 96.5 FM Estéreo, la voz del Evangelio Eterno. Me recuerdo de todo eso. La primera vez, por eso, nuestros padres forman una parte muy importante de la historia que nosotros tenemos. Me preguntaron si yo quería participar y yo dije, claro que sí, yo quiero hacerlo. Y tal vez muchas personas que van a escuchar eso no saben esta parte, pero es de las cosas que suceden, pero que te motivan. Tú recuerdas la historia y te empujas a ir adelante. Me invitaron a participar, ser locutor. Yo dije que sí, pero el mero día. Yo ya no quería ir. Yo ya no quería ir. Estaba súper nervioso. Tenía 14 años. Tenía 14 años. Había tenido experiencia, pero no ya profesional. Yo no quería ir. Esa mañana, mi mamá y mi papá me despertaron y me dijeron, no, usted va porque tiene que ir. Usted dio su palabra. Y mi mamá me llevó y me dice, yo voy a ir con usted. Se levantó temprano, me llevó hasta la radio y ahí estuvo conmigo. Pero si ella no hubiera hecho eso, hay muchas cosas que yo no me hubiera atrevido a hacer. Claro. Otra experiencia del pasado, 2009. Yo tuve un accidente. De paso, antes de avanzar, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Que son gente queridísima, tu papá y tu mamá. Ellos siempre nos visitan por aquí, por la oficina. Es gente querida, querida, querida. ¿Cómo se llama? Mi papá, José Antonio Barrientos, y mi mamá, Ana Luz de Barrientos. A ver, de la gente de la internet, a ver, ¿cuántos de ustedes fueron ministrados por esa pareja? Ya están retirados, están jubilados, ¿no? ¿Cuántos años se jubiló tu papá? Él se jubiló hace dos años. Ok, entonces, de la gente que nos acompaña aquí, ¿cuántos trabajaron, fueron ministrados por el pastor Barrientos allá en El Salvador? ¿Cómo se llama la ciudad que dijiste? Estuve en Chalatenango. Chalatenango. En San Salvador también. Ajá. Y muchos otros lugares también. Ok, ponga en los comentarios. Usted fue ministrado por la pareja Barrientos allá en El Salvador. Pues siga con la historia que ibas a contar. Otro de los momentos también en los que tú puedes ver que en la historia tú ves la mano de Dios. 2009, después del campamento internacional, que dentro de poco tiempo este año también se está haciendo en un nuevo lugar. Veníamos ya de regreso, ya estábamos en la iglesia y habíamos regresado a las experiencias lindas. Resumo todo. Tuve un accidente. En el cual yo tengo más razones para estar siete pies bajo tierra que estar vivo y contando esta experiencia. Pero nosotros podemos ver como, yo no te digo, no tendría que estar acá. Pero Dios dio la oportunidad. Hay muchas cicatrices, pero las cicatrices traen esos recuerdos de que en la historia hubo alguien que formó parte. Él estuvo siempre pendiente y te ayudó a sobrepasar cualquier situación porque él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Entonces, recordar el pasado, esas experiencias, cada una de ellas, tú puedes ver la mano de Dios siempre trabajando. Muchas veces no ves en ese momento la respuesta, el por qué. En muchas ocasiones tú nunca vas a ver el por qué, pero tú puedes ver que siempre estuvo la mano de Dios, la presencia de Él manejando, trabajando. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, así que vamos a seguir avanzando. Vamos ya a entrar ahora a la lección de domingo. Dios, no vamos a leer todos los salmos que van a presentar, porque los salmos que la autora usa esta semana son salmos larguísimos, por veces 70 versos, 40 versos. Nos llevaríamos aquí casi una hora leyendo todo. Así que recomiendo a la gente que está escuchando que lea estos salmos en casa. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención. Estos salmos todos son salmos históricos. ¿Qué son los salmos históricos? Son salmos que cuentan la historia de Israel y cómo la mano de Dios los ha cuidado durante toda la vida. Y aquí es donde viene mi primer punto que quisiera que habláramos un poquito. Contaste de tus historias. Yo pudiera también contar un sinfín de historias de cómo he visto la mano de Dios protegiéndome, protegiendo a mi padre, a mi mamá, a mis hermanos, nuestra familia. La manera como llegamos a Brasil sin saber ni por dónde ir, ni por dónde caminar. Y cómo Dios nos ha cuidado durante ese proceso todo. Pero también en mi vida, en mi ministerio. Ahora una cosa que me llama la atención es que Dios siempre dejó esa orden al pueblo. Repetir esas palabras. Mediten esas palabras de día y noche. Para los judíos la tradición oral es muy importante. El contar las historias del pasado. Y por veces me da la impresión de que nosotros hablamos de menos de las bendiciones que Dios hizo en nuestra vida. Cuando yo por veces en las iglesias veo mucha gente preocupada en pedir. No quiero pedir oración por ellos, quiero pedir oración por el otro. Pero no me acuerdo de haber visto un culto donde nosotros paremos como iglesia para recordarnos las victorias que Dios nos ha dado como iglesia a través de la vida. ¿Cómo que podíamos hacer para no olvidarnos de las muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Me da la impresión de que los miedos, las dificultades que vivimos están muy conectadas al hecho de que nos olvidamos de que Dios está con nosotros. ¿Con qué podemos hacer para no olvidarnos de eso? Y esto es algo que debemos nosotros tener intencionalmente. Podemos hacer un horario para poder hacerlo. Temprano en la mañana poder recordar las cosas que Dios nos bendijo el día anterior. Pueden ser creando un diario. Porque en muchas ocasiones puedes tener un diario de oración en el que pones todas tus peticiones, pero no pones también así como te mencionas los resultados. Algo personal que tú puedas recordar cómo Dios contestó esa oración. O tal vez para los jóvenes que están tanto en sus redes sociales o en sus teléfonos, tantas opciones de recordatorios o reminders que ellos pueden poner para, hey, en tan tiempo yo estuve pidiendo por esto, y el mismo teléfono les puede recordar cuando algo había sucedido. Las bendiciones. Entonces, pienso yo, tiene que ser algo intencional. Porque nosotros tenemos siempre esa intención de pedir, 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 pedir. Pero también tenemos que ser muy intencionales en recordar, en tomar ese tiempo. Así como la Biblia, el otro de los Salmos menciona, hey, tranquilo. Dios dice, estate quieto, estate un poco relajado. Y deja que sea yo el que hace las cosas. Y recordar las cosas para poder nosotros darnos cuenta de que Él estuvo presente y la recuerda. Diarios, reminders, intencional para poder recordar. Y para mí esa es una de las razones por las cuales nuestra fe es tan frágil, es tan débil. Siempre que nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros, terminamos yendo por caminos de perdición. A mí me asombran algunas cosas en la Biblia, ¿sabes? Por ejemplo, los israelitas. Es un pueblo para mí que, si los israelitas que salieron de Egipto se van a salvar, van a ser salvos por Cristo, pues creo que hay esperanza para todo el mundo. Porque estos, mira, ellos vieron las diez plagas y vieron que ninguna de esas plagas cayó encima de ellos. Ese es el primer punto. Después vieron cómo salieron de Egipto. Tuvieron la oportunidad de ver el mar rojo abierto frente a ellos. Escucharon a Moisés decirles así, verán que los egipcios que ven hoy día nunca más los verán. Y vieron el mar cerrarse encima de los egipcios. Después de ver todo eso, cuando vieron el agua, las aguas de Mara arregladas para que pudieran tomar. Vieron todo eso. Y después de 40 días sin noticias de Moisés, pensaron, Dios nos abandonó. Hagamos un ídolo. Y se hicieron un becerro de oro. Y ni siquiera aceptaron la culpa. El pobre Aarón le dice así, no, yo pues puse oro al fuego y brotó un becerro. Me preocupa que nosotros, como seguidores de Cristo, por vez nos enfocamos en tantos detallecitos pequeños de la vida. Tenemos nuestras obsesiones por ser la iglesia verdadera. Porque nuestras profecías estén correctas. Porque nuestras interpretaciones sean las más detalladas posibles. Por nuestra dieta, por nuestra ropa, por nuestra música. Tenemos unas, y uso la palabra propósito, obsesiones. Porque por importante que sean esos puntos, no son el punto central del evangelio. Y nos olvidamos de recordar que hasta aquí la mano de Dios ha guiado su iglesia. Que hasta aquí Dios nos ha protegido, nos ha cuidado. Hoy día somos la iglesia adventista del séptimo día. La gente, ya de seguro fuiste al paseo de Battle Creek para conocer los comienzos de la iglesia. Una cosa tan humilde, tan pequeñita. Y por donde Dios nos ha llevado. Y hoy día llegar a pensar de que Dios va a abandonar su iglesia. De que Dios ha abandonado nuestra iglesia. O de que Dios me ha abandonado a mí. Me asombra nuestra capacidad. Y por eso me gustó mucho esta lección. Me asombra nuestra capacidad de olvidarnos de la protección de Dios. Y por veces me da la impresión que tenemos que pasar por una guerra civil, hermano. Para recordarnos que Dios nos cuida. Es impresionante porque muchas veces el mejor ejemplo que yo te puedo dar es aquí nosotros estamos recibiendo una bendición que se ha vuelto tan común para toda la humanidad que si nosotros tuviéramos que recordar hacerlo, estuviéramos siempre pendientes. Estoy hablando de la respiración. Si nosotros dejamos de respirar, morimos. Claro. Pero es una bendición tener la oportunidad de respirar. Pero si nosotros tuviéramos que estar recordando, hoy tengo que respirar. O sea, esto fuera algo que fuera tan importante para nosotros. Una necesidad tan grande. Y lo mismo sería también recordar el pasado. Recordar las bendiciones. Como Dios ha trabajado. En este caso con los israelitas. Era triste porque era tan fácil para ellos olvidarse 40 días. Y se olvidaron de tantos milagros. Tantas bendiciones. Porque para mí, lo veo que no era tan importante para ellos. Como el respirar. Que si para ellos hubiera sido intencional estar recordando. Hey, ¿te recuerdas lo que pasó? Las ranas. Esas plagas. ¿Cómo se llenó de ranas? Los piojos. La gente se rascaba. Y estaba cerca de mí. Y nunca se me pasaron. Todas esas cosas tendrían que ayudar a la realidad. Pero se le volvió tan común. Que después solo perdió la importancia. Muchas veces nosotros también respirar es tan común. Muchas veces ni le damos la importancia que respirar merece. Que si nos tuviéramos que recordar el respirar. Entonces fuera diferente la manera de verlo. Ahora, al mismo tiempo que hablamos de eso. Y hablaste de mirar hacia el pasado. Ahorita mismo mirando este video. Hay gente que tuvieron un pasado muy difícil. Un pasado problemático. De dolor. De abuso. De abandono. De fallas que cometieron. ¿Cuántos mensajes yo recibo de gente? Dicen. Pastor, no me puedo olvidar. Que me traicionaron. No me puedo. ¿Qué se puede? ¿Para qué sirve el pasado en nuestra vida, hermano? Porque estamos hablando de pasado de victoria. Pero es cuando el pasado no es de victoria. ¿Para qué sirve el pasado en nuestra vida? Muchas veces nosotros vemos el pasado en los momentos difíciles. Como los errores que se cometieron. Porque los salmos. Y solamente cortándote sin querer cortar. Los salmos hablan mucho de cómo la historia. Aquí hay un. Yo marqué. La historia de Israel relata muchas formas de deslealdad del pueblo hacia Dios. Especialmente en su idolatría. O sea. La historia no es solamente de victorias. Es de fracasos también. ¿No? Y fracasos, errores. Son unas palabras que golpean mucho. Y a la gente la detiene. Pero me gustaría invitar también a la audiencia que ellos empezaran a cambiar esa manera de pensar. En vez de errores, en vez de fracasos. Verlos como momentos de oportunidades. Momentos de lecciones. O lecciones en sí. Claro. Que a pesar del momento que estaban pasando difíciles. ¿Qué es lo que aprendieron de esos momentos? ¿Qué puedo aprender de mis errores? ¿Qué puedo aprender de mis errores? ¿Qué es lo que esos errores me impulsaron a hacer? ¿Qué es lo que no me impulsaron a hacer? O sea, que no lo veamos como ese momento que tratamos de olvidarnos. Que, ah, lo que me pasó. ¿Cómo sufrí? Las oportunidades que no tuve. Los momentos que no pude. Exitoso como yo me pensaba que iba a ser. ¿Qué son las cosas que yo aprendí de esos momentos? A las personas con las que no tendría que haberme relacionado. Los lugares que uno tendría que haber ido. Las lecciones o los libros o los websites. Los sitios, redes sociales. Influencers que uno tendría que haber seguido. Que en vez de dirigirme por donde yo habría ido. Entonces, esos fracasos, verlos como momentos, oportunidades de aprender. ¿Y sabes qué? Eso me asusta, Josan. Porque nosotros cometemos errores. Es inevitable. Y como yo quisiera. Yo hablo mucho de eso. Yo le digo eso mucho a mis hijas. Yo no tengo problemas con que cometan errores. Porque yo sé que mis hijas son seres humanos. Yo no espero que mis hijas sean perfectas. Y yo siempre le digo eso a ellas. Cometer errores es parte del proceso de maturidad. Es parte del proceso de crecimiento. Es parte del proceso de desarrollo intelectual, moral, físico. Tú eres especialista en jóvenes. ¿Cuántos papás sufren por las malas decisiones de sus hijos? Se frustran, se molestan. Lo que las personas necesitan entender es que el hecho de que el pueblo de Israel cayó en idolatría no quiere decir que son idólatras. Quiere decir que cayeron en idolatría. El hecho de que el esposo adulteró no quiere decir que sea un adúltero. Porque nosotros vivimos en tiempos donde ponerle una etiqueta a la persona, nombrarla algo, se transformó en la nueva moda. No, ese es adultero. No, él cayó en adulterio. No está bien lo que hizo. Pero la gracia rescata a uno. El poder de Dios lo saca del charco de pecado. Y mucha gente está con la vida frisada porque se enfoca en sus errores. Cayó. Pues el evangelio es esto. Levántate. El evangelio no es caíste, pues estás borrado, estás perdido. Puede que la iglesia te borre, pues ni modo. Yo me acuerdo una vez cuando mi hermano más grande cometió una falla y fue removido de la iglesia. Que una persona le escribió a mi padre una carta diciendo, la vida de su hijo caída, de su hijo que fue borrado de la iglesia, es una prueba de que el evangelio que usted predica no es, no funciona. Y yo me acuerdo, esa entrevista de mi padre está en la internet con lágrimas en los ojos diciendo, ¿cómo que no funciona? Yo nunca prediqué el evangelio de la perfección. Yo predico de que si caíste, pues levántate en el nombre de Cristo. Y esa es la lección que yo veo que queda de la vida de los israelitas, ¿sabes? Caíste, levántate. Y como los salmos históricos mencionan, o sea, no es solamente habla de los problemas, sino que de la fidelidad de Dios. Y me gusta una parte que también tenemos aquí en la lección que dice, hablando específicamente del salmo 78, dice, nuestra, el salmo 78 muestra la fertilidad de la voluntad humana, o sea, qué tan frágiles somos nosotros para caer y volver a levantarnos. Pero dice, a menos que esté cimentada en el reconocimiento, y enfatizo, el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Qué bonito es. Nosotros somos frágiles. Vamos a caer. Pero la constancia de Dios de estar pendiente siempre a nosotros, que ahí juega nuestra parte también. Si Dios es constante, seamos constantes nosotros también. Si hemos caído, tratemos de levantarnos. No nos acomodemos en el suelo y nos quedemos ahí solo acomodados. No, tratemos de levantarnos. Ahora, y para cerrar esta lección del día domingo, tú eres director de jóvenes, has sido director de jóvenes por muchos años ya. Y no es parte de la lección. Mi padre, por veces, me llama y dice, es que hablas de cosas que no dan la lección. Yo sé. Es que me gusta hablar de la vida. ¿Qué mensaje le pudiéramos dar ahora? Y te dejo esa misión a ti, no que eres especialista en jóvenes. A un papá o una mamá que ahorita mismo están heridos por los errores de sus hijos. Al mirar a la vida de sus hijos, piensa, ¿cómo hubiera querido que mis hijos hubieran tomado una decisión diferente a la que están tomando? O sea, saliendo de la iglesia, quizá una relación que ellos no aprueban, o buscando una carrera que ellos no quieren. ¿Qué mensaje le pudiéramos dar a papá y a mamá que están pasando por esas batallas? Ser constante. ¿Y qué significa el ser constante? Constante en su fidelidad a Dios también. Nunca dejar de orar, siempre pedir por sus hijos. No importa si ellos están o no están conectados con Dios. ¿Por qué? Experiencia recordando el pasado. Claro. En una campaña de mi papá, yo le estaba ayudando como uno de los maestros de ceremonia. La última noche, hizo un llamado. Se levantó un caballero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Wow! No me gustaron. ¡Wow! ¡Wow! No, no. Ella siempre va a seguir con nosotros. ¡Wow! No. ¡Wow! ¡Wow! Lo quiero mucho y todo. Es especial. Es especial. Es única. Ya. Ella tiene cinco y la menor tiene dos. Dos. Y son energéticas. A mí me matan. Los afortunados de esos que tenemos la esposa y tenemos dos hijas para rodearnos de gente que nos moldea. O sea, yo le digo, yo le agradezco mucho a Dios el hecho de tener dos hijas porque como estas niñas molden el carácter de un hombre, ¿sabes? Nos mejoran. Ya. Y como yo necesitaba que mejorara así como es, como mis hijas me mejoraron, mi esposa mejoró. Pero bueno, el tema no es las esposas ni la familia. ¿Cuántos años ya llevan de casados? Tenemos 11 años. Ya casi 12. Casi 12. Ya está bueno. Ahí van avanzando bien. Esta lección del lunes vamos a hablar sobre el Salmo 105. Y el Salmo 105 tiene algunas características. Y una de las que más me gusta destacar es que diferente del 78 que estudiamos en la lección de domingo, el Salmo 105 no menciona los errores del pueblo. Y uno puede llegar a pensar de que la bendición de Dios está sobre aquellos que no cometen errores. Por veces tengo la impresión y pues quizá voy a pisar el campo de la polémica aquí. Quizá tengo la impresión, por veces tengo la impresión de que nosotros predicamos en nuestras iglesias. Como que si la bendición, las bendiciones que recibimos dependen de nuestra fidelidad. Ser fiel a Dios en sí es una bendición. Yo no necesitaría recibir nada extra de Dios por serle fiel a Dios. Cuando yo soy fiel a Dios, yo soy bendecido. Yo no le agrego nada a Dios. Dios sigue a Dios. Que yo obedezca o que yo desobedezca, Dios sigue a Dios. Pero yo soy bendecido. Pero por veces me da la impresión de que predicamos como que si yo guardo el sábado, si yo doy el diezmo, si yo hago eso, hay más bendición o hay algo especial. Y ahí es la pregunta que te hago. Y siéntete a gusto para discordar de mí también. ¿Necesitamos hacer alguna cosa para que Dios nos bendiga? ¿O la bendición es otra de las señales de gracia de Dios? Tú lo dices bien. La bendición es otra de las señales de gracia de Dios. Porque nosotros, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Empezando con eso, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Pecadores. Siempre respondones. Nos portamos mal. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Dios ofreció todo para nosotros. Entonces, en el Salmo 105, lo bonito de esto es que, si tú te fijas, no dice nada acerca de qué es lo que se debe de hacer para nosotros ser bendecidos. Solo habla de las bendiciones. Solo habla acerca de la invitación que tenemos para tenerle fe en Dios. ¡Punto! Nosotros estamos siendo invitados a disfrutar de la bendición, a disfrutar de la gracia. Porque, nuevamente, lo digo, ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios para yo poder ganar algo? A mí me llama la atención el discurso de Cristo. Cuando Él dice así, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y muchos llegan a pensar que ahí Cristo está hablando de la perfección. Y, pues, no pueden estar más equivocados. Porque Cristo está hablando ahí del amor al prójimo. Y la perfección para el discurso de Maestro de Cristo en Mateo, la perfección es mi capacidad de amar a mi prójimo. Y es ahí donde Cristo hace referencia a nuestro Padre que está en los cielos. Y algo que me llamó siempre la atención es que Él dice así, porque Dios hace salir el sol sobre justos e impíos. Dios hace caer la lluvia para buenos y para malos. Las bendiciones no dependen de lo que somos. Claro que hay que portarse bien. No hay duda de eso. Hay que hacer lo mejor que podemos hacer. Y quizá nosotros, papás, somos los responsables por dar ese mal entendimiento a bendiciones. Porque nosotros sí. Si nuestros hijos los portan mal, no hay. Si se portan bien, pues hay abundancia. ¿Será que como padres no deberíamos mejorar eso? Pienso que todo comienza con la relación que debemos tener. Volviendo al punto de no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero lo que sí podemos ofrecerle es una relación, nuestra vida. Entre más nosotros nos relacionamos con Él, nosotros más vemos la importancia de estar conectados con Él. Empezamos a ver lo bonito que es de tener fe en Él. De que ya sea que responda como nosotros estamos pidiendo. Responde en otro momento. Él lo va a hacer. Siempre va a responder. Claro. Igualmente con nuestros hijos como padres. Nosotros tenemos que darles amor. Ya sea que vayan a contestar de la manera en la que nosotros queramos en el momento que nos estamos pidiendo o en otro momento. Pero siempre darles amor. Así como Dios nos da amor a nosotros de cualquier momento, sea feliz, triste, enojado, no nos portamos bien. Dios siempre nos está dando bendición. Nosotros también con nuestros hijos demos el amor, que es la bendición más grande que nosotros podemos compartir con ellos. Claro. Ahora, además de eso, la lección, el Salmo 105, habla mucho de los patriarcas. ¿Qué lecciones podemos sacar de esos patriarcas en nuestra vida? Mi invitación sería de las lecciones de los patriarcas es buscar un mentor. Y no estoy hablando de un mentor solamente ahora en este momento, sino que también tener un referente. Puede ser Moisés. Puede ser David. Puede ser Josué. Daniel. Esther. Un Raab. Muchos otros más. Que nosotros podemos ver que su vida no fue fácil, pero su fe fue constante. Su fe siempre estuvo, wow. Agarremos el ejemplo de José. ¿Quién es tu personaje predilecto? Mi personaje predilecto, Daniel. ¿Y por qué Daniel? Bueno, Daniel y José, esos dos son los dos que siempre, dependiendo de la situación que esté pasando, tengo ese referente. Empiezo con Daniel. Porque Daniel, si tú te fijas en toda la historia, de él no se habla que hizo algo malo. Siempre estaba fiel a Dios. Siempre tenía cosas buenas. Nunca se le menciona ningún pecado a Daniel. Incluso dice que la gente buscaba algo que acusarlo y no encontraban. Y no encontraban. Y no encontraban. Pero aún así pasaba por situaciones difíciles. Pelear con, dormir con leones. Oye. ¿Cuánta gente tal vez en este momento, contextualizando, está durmiendo con leones? En la cueva de leones. Pero su fe está tambaleando y todo. Pero Daniel fue constante. Y se creen injusticiados. Pero yo no hice nada. ¿Por qué estoy pasando eso? Pues mira, Daniel. Ya. Y ahora con José. Nosotros podemos ver los sube y baja que él tuvo. Una experiencia de montaña rusa. Porque en momentos que estaba todo bien, su fe estaba bien. Pero también en esos momentos que estaba todo mal en la cárcel, acusado falsamente. Pero su fe fue constante. Entonces, ver a los patriarcas, tener un referente y no olvidar nuevamente el pasado. No olvidar que ellos también sufrieron muchas situaciones que no podían explicar en el momento. Que no miraban el resultado. En el caso de José, después que todo había sucedido, lo pudo decir. Oye, ahora entiendo. Para eso me mandó Dios. Para eso me mandó Dios. Por eso lloré. Por eso fui traicionado. Por eso sufrí. Por eso viví solo. Por eso fui inmigrante. Por eso tantas cosas. Pasaron años para que él entendiera lo que Dios estaba haciendo en su vida. Qué cosa. Y eso es algo que creo que nosotros deberíamos como pueblo, como seguidores de Cristo entender. Que la vida religiosa no es una garantía de que todo saldrá bien. De que el cielo siempre estará azul. De que siempre habrá salud y dinero en el banco. Por veces pensamos que la religión es un antídoto contra problemas. Y no es. No hay un único texto de la Biblia que pinte la vida religiosa de esa manera. Ahora mismo tengo una amiga que va a enterrar. Amiga de nuestra familia que va a enterrar a su hija. De veinte y tantos años. Y me imagino la desesperación que deba hacer eso. Me imagino el dolor que deba pasar una persona como esa. Solamente me puedo imaginar. A lo mejor ni siquiera quiero imaginar. Porque yo tengo hijas de esa edad. Uno piensa. Pero es una fiel seguidora de Cristo. Es una persona que siempre se dedicó. De ahí la importancia de poder ver a esa gente de la Biblia. De los patriarcas. Y por eso el Salmo creo que 105 hace el pueblo recordarse a sus patriarcas. Y para que digan. Mira. ¿Se acuerdan de Daniel? La gente buscaba crearle un chisme y no podía. Y él terminó en la cueva de los leones. Él terminó sufriendo, pasando de dificultad. ¿Qué mensaje le podemos dejar a alguien que está pasando por su peor momento? Y ahorita mismo comienza a cuestionar la existencia de Dios por eso. Creo que el mejor mensaje lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, que dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y aquí viene la parte especial. Y herederos según la promesa. La promesa ya fue dada. Yo estoy contigo. Te voy a bendecir. Abraham le dijo. Tu nación va a ser como las estrellas del cielo. No se puede contar. También para esa persona que está sufriendo ese momento ahorita. Hay una promesa que se te fue hecha. Mucho antes que tú empezaras, salieras en la foto o en la historia de este planeta. La promesa fue dada. Así como Daniel, como José, como Abraham. Abraham y muchos otros siempre pasaron por situaciones difíciles. Pero la promesa nunca cambió. La promesa siempre sigue siendo la misma. También para ellos. La promesa es la misma para ti. Así es. Así es. Y yo añadiría que el Dios que hizo volverá a hacerlo. Amén. Amén. Y si yo tengo condiciones de aferrarme a esa promesa. El que hizo, todavía lo puede hacer. Eso quizá me dé un poquito de paz para seguir enfrentando las batallas, los amargores. enfrentándome las injusticias de la vida las tristezas porque al fin yo creo mucho de que llegaremos al cielo y el Señor nos encontrará ahí y enjugará de nuestros ojos las lágrimas las lágrimas de tristeza de dolor sí Señor pero sufrí tanto en la tierra y Él nos va a abrazar y decir yo yo sé pero en todos los momentos estuve contigo nunca estuviste solo pero ahora por la eternidad no tendrás que pasar por eso jamás esa confianza es lo que nos ayudará a seguir adelante siempre termino con esto en el ministerio de curación Juana Joé dice algo que me llama mucho la atención página 376 dice en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores decisiones wow eso es genial ojalá la persona que necesitaba escuchar eso lo haya escuchado lo haya entendido ahora comencé a leer usar lentes de lectura pues vamos a ver aquí mi hija me vio con los lentes papá estás viejo papá no hijita es que bueno así son así es la vida salmo 106 dice la lección evoca también los principales acontecimientos de la historia de Israel como el éxodo el peregrinaje en el desierto y la vida en Canaán recalca los atroces pecados de los padres que culminaron en el exilio de la nueva generación de esa manera es casi seguro que el salmo se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia o después de haber ocurrido la repatriación y el salmista inspirado por el Espíritu Santo relató que el pueblo de Dios relató para el pueblo de Dios estos incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería aprender haber aprendido de ellos o sea volvemos a lo que estábamos hablando al comienzo nuestras fallas son maestros pero aquí entramos a un punto delicado y como yo hablo mucho de gracia por veces recibo mensajes de personas me dicen así pastor esa gracia que ustedes predican es una gracia barata porque pues usted dice que Dios le perdona y Dios no se cansa de perdonar y que Dios siempre te va a perdonar pues entonces la persona nunca va a cambiar existe gracia barata y como podemos entender eso de que Dios nos perdona nos perdona nos perdona no hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios pero aún así deberíamos buscar un cambio pero no deberíamos buscar el cambio para agradar parece confuso todo eso como funcionaría eso basado en el sábado 106 pienso que muchas veces nosotros confundimos esa gracia barata porque nosotros queremos disfrutar del resultado sin poner también un poco de esfuerzo y no estoy hablando como lo decíamos en el principio de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios él ya hizo todo pero este es un ejemplo que muchas veces lo han escuchado y lo hemos utilizado queremos tener nosotros como caballeros queremos tener un cuerpo bien espelto y six pack y todo tenemos que hacer algo tomar la decisión de aceptar la situación que nosotros estamos y aprender de esa situación en este salmo nosotros estamos siendo recordados y tú tienes que ver aprender de tus fracasos aceptar la situación donde estás para tomar la decisión de donde quieres llegar y para nosotros tener el cuerpo que nos gustaría tener tenemos que cuidarnos tenemos que hacer ciertos cambios no porque estamos obligados a hacerlo sino porque sabemos que es lo mejor para nosotros igual con Dios de estos fracasos nosotros aprender de que sin Dios es fácil que nosotros caigamos y lo vemos en los israelitas cada vez que ellos se desconectaban de Dios todo colapsaba todo destruía ídolos y el enfoque era totalmente diferente a lo que deberían de tener entonces esos fracasos verlos como momentos de oportunidades elecciones de que dirección yo debo de tener recordar de esos fracasos esos errores y para que caer en el mismo agujero en el mismo hoyo si yo puedo caminar por otro lado ya no caminar solo sino que agarrado de la mano de Dios y para mí añadiendo lo que estás diciendo por veces las personas no entienden el concepto del perdón de Dios el perdón de Dios no es una tolerancia al pecado no es que Dios tolera no es que Dios acepta el pecado hoy día está en moda y yo soy un poquito fuerte con estas afirmaciones está en moda querer enseñar que Dios acepta el pecado no porque nací así yo soy así pues Dios me va a aceptar así Dios te va a aceptar así pero no quiere que sigas así y el perdón de Dios es la manera por la cual Dios te quiere motivar porque nos olvidamos la gente que no entiende ese concepto de perdón de Dios y piensan que todo es una gracia barata se olvidan que para que existe el perdón hay un elemento fundamental que se llama la confesión sin confesión no hay perdón o sea el pecado imperdonable no es una cantidad de adulterios no es una cantidad de sitios pornográficos no es un número de mentiras que cuento o un límite de chismes al que llego el pecado imperdonable es el pecado que se ha transformado tan común en mi vida que yo ya no me arrepiento de él yo lo trato y esa es la preocupación que yo tengo hoy día con pastores con líderes que quieren hacer del pecado algo común si no era pecado en el pasado pero hoy día tenemos que aceptar no podemos ser intolerantes no la Biblia no cambió la Biblia es la misma y tenemos que buscar mantener los principios bíblicos amando y aceptando las personas sin hacer con que ellas se sientan más pecadoras de lo que ellas son pero la confisión que es el primer paso para el perdón el arrepentimiento y la confisión que son parte del proceso del perdón demandan del ser humano un sacrificio intenso porque no puede haber perdón si no hay arrepentimiento ahora cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento porque mucha gente anda así remord con miedo de las consecuencias el salmo habla de la consecuencia del pecado de Israel que fue terminar en el exilio mucha gente no está motivada por los cambios de su vida está motivada por el miedo qué diferencias podemos entender entre arrepentimiento verdadero y remordimiento un ejemplo que yo puedo poner y una pregunta también para todos es a qué doctor tú le confiarías tu vida si tiene que hacer una cirugía o algo si es el doctor estudió 8 años y sacó su especialidad y la gran pongan 10 años si este doctor así como entró su primer año es el mismo con el mismo conocimiento la misma información que tuvo en su primer año al final de sus 10 años le confiaría su vida a ese o le confiaría usted la vida a la persona que es totalmente diferente conocimiento manera de actuar de hacer a cuál de estos dos doctores estarías tú dispuesto a confiarle tu vida porque si lo traemos al contexto del arrepentimiento confesión ha sido transformacional el primer doctor no quiso ser transformado por la educación por las horas por los libros que estuvo aprendiendo pero este otro si ha sido transformado con educación con prácticas estuvo dispuesto a ser transformado yo te digo yo no estaría dispuesto al primer doctor que me tratara porque yo sé que puede que saliera con alguna solución que no es la que esté al día igualmente nosotros tenemos que dejar que el arrepentimiento también al ver la situación de la que nosotros hemos experimentado aprender de esa confesar nuestro pecado confesar lo que ha sucedido pero dejar que nos transforme para ser mejores y entonces cuando nosotros podemos empezar a ver de que esto está siendo un efecto único especial en nuestra vida porque ya no somos el que éramos hace cinco meses un año un fracaso dos fracasos muchos errores atrás sino que ahora somos una persona diferente para honra y gloria de Dios y eso es el gran punto sabes hay una cita del espíritu de profecía que está aquí en el comentario de la lección porque vuelvo a repetir el perdón de Dios no es la permisividad no es dejarnos pecar cuanto nos guste porque antes de llegar al perdón hay que llegar al arrepentimiento y a la confesión y el arrepentimiento tanto el arrepentimiento como la confesión son didácticos son el proceso que Dios usa para que el ser humano entienda que su pecado es un pecado y es asqueroso y ofensivo a Dios y solamente cuando yo tenga la real visualización de que mi pecado es ofensivo a Dios es donde habrá cambios mira que dice Elena de White en el libro El Camino a Cristo la página 39 dice de esa manera la confesión no es aceptable para Dios sino va acompañada de un arrepentimiento sincero y de una reforma deben haber cambios decididos en la vida todo lo que ofenda a Dios debe dejarse tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado sabes es el arrepentimiento no es y eso es que yo quisiera la gente entienda no es me arrepiento y voy a hacer todo lo que yo pueda para cambiar es me arrepiento porque me acerqué a Dios la luz de Cristo alumbró las manchas sucias en mí y aquí es donde comienza el error religioso yo voy a la ley para que me limpie y la ley no me limpia la ley es el espejo que me ayudó a ver que estoy en pecado entonces ¿a dónde voy? voy al lago de vida y en Cristo mientras más estoy en Cristo más limpio estoy de mi pecado o sea el perdón de Dios no es para que yo vuelva al nightclub el perdón de Dios no es para que yo vuelva al adulterio el perdón de Dios es para que yo quede en él y cuando he entendido de esta manera en Cristo yo no puedo pecar si me mantengo en él no hay pecado el problema es que nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos pensando que solito podemos y para los jóvenes eso es muy difícil creo creo que para todo el mundo pero para los jóvenes en especial así que otra vez quiero quiero dip en tu conocimiento de jóvenes ¿cómo pudiéramos ayudar a nuestros jóvenes a entender esta dinámica de permanece en Cristo siguen él ¿qué pudieran hacer para estar más en Cristo nuestra juventud sin necesariamente tener que vivir una vida legalista de extremos de fanatismo ¿cómo pudiera ser esa dinámica? una de las tendencias que lastimosamente nosotros estamos viendo en nuestros jóvenes y siempre ha sido así pero ahora lo vemos aún más en las redes sociales es el compararse el estarse comparando aquel tiene esto aquel hizo esto pero si ellos lo pueden hacer ¿por qué no yo? si no les pasó nada ¿por qué no yo lo hago? entonces en este día nosotros de la lección vemos algo muy interesante que dice recordar la historia y arrepentirse forma parte de algo básico para poder tener la transformación a través del arrepentimiento dice algo muy especial en la lección dice recordar los fracasos históricos de Israel es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y esto es lo que me llama la atención y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados en otras palabras todos hemos pecado todos necesitamos ayuda pero dejemos de compararnos con lo que hizo el otro mejor empecemos a buscar la manera de nosotros estar más cerca de Dios porque así como tú mencionaste la ley no solo nos dice lo malo que estamos haciendo pero lo único que puede perdonarnos transformarnos ayudarnos a experimentar el arrepentimiento correcto es tener una relación con Dios entonces no compararnos porque eso es tendencia con nuestros jóvenes tiene esto lo otro yo quiero esto para tratar de formar parte de un grupo mejor formar parte del grupo de Cristo Jesús que no te va a comparar con nadie porque tú eres único para Él única para Él y Él tiene algo especial una bendición única para ti y no importa cuántas veces tú te alejes o te acerques tienes que dejar que Él te transforme para poder entonces disfrutar de la verdadera experiencia de tener un arrepentimiento original hecho para ti así es y tengo la impresión de que si nosotros enseñáramos más de eso en la iglesia por eso yo voy a la a la borda del fanatismo en predicar la gracia si nosotros enseñáramos más de lo que de verdad representa la gracia de Cristo que es el casi que la acción desesperada de Dios para hacer con que estemos cerca a Él tengo la impresión de que nuestra experiencia religiosa sería más viva más proactiva en vez de reactiva sería un poco más conectada a la comunidad porque probaríamos del gozo que es estar en Cristo me preocupa que nosotros que nuestro no involucramiento con la comunidad nuestro no acercamiento acercamiento a las personas sea una demostración de que nunca entendimos la gracia vemos mucha gente en el mundo religioso adventista y en otras religiones que a partir del momento que comienzan a seguir una fe se alejan de todo el mundo siendo que la gracia me empuja en la dirección contraria mira lo que recibiste anda a anunciar eso ahora como yo quisiera que la gente entendiera que la gracia me lleva al cumplimiento de una misión y si pudiéramos entender eso yo sé que tan diferente sería nuestra iglesia que tan diferentes serían las cosas tendrían la oportunidad de llegar a lugares que todavía no hemos llegado porque la gente solamente no estaríamos comparándonos sino que la única comparación que tuviéramos que hacer es con Jesús porque sabemos que con Él no hay como nosotros podamos igualarnos a Él Él ya hizo todo ya dio todo ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? hacerlo todo y darlo todo para que otros también puedan tener esa relación esa experiencia nosotros disfrutamos con Él vamos a comenzar la lección del día miércoles leyendo aquí el comienzo de la lección porque vamos a estudiar el Salmo 80 y una vez más no estamos leyendo los Salmos son muy largos los Salmos históricos y recomiendo a todo el mundo que está en casa leer estos Salmos sacar tiempo para leerlos pero el Salmo 80 describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto la tierra de la opresión y la transportó a la tierra prometida de la abundancia la imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial bien interesante la lección del día miércoles va a hablar sobre restauración hermano restauración como Dios está deseoso de restaurar a su pueblo yo sé que te estoy agarrando de sorpresa con algunas preguntas y una de ellas es ¿cuál te acuerdas de alguna historia de restauración que has visto en tu ministerio en tu juventud una vida transformada de esas que te ha impactado que hasta el día de hoy te impacta de cómo Dios cambió una persona definitivamente la historia la historia que más me impactó y también con la que yo siento que fue un momento en el cual Dios también me estaba llamando para formar parte del llamado pastoral eran los momentos en El Salvador durante la guerra en muchas personas durante el tiempo que las campañas evangelísticas eran de un mes todas las noches un mes yo recuerdo haber visto el rostro de las personas que estaban llegando muchas veces venían a las reuniones porque era el único lugar que tenía luz eléctrica el único lugar donde había seguridad y había un poquito de comida que se les ofrecía también muchas de esas personas venían por eso pero a lo largo de todo el mes ellos aprendían acerca de Cristo Jesús al final del mes ver esa misma persona ver esa misma persona entregar su vida a Cristo Jesús y me recuerdo estar en el río el río Lempa ese era el nombre del río y ellos venían a las aguas del bautismo y me recuerdo ese mismo rostro de esa misma persona salir del agua era como un propósito o algo nuevo una vida eso transformacional arrancados de un lugar donde ellos no deberían de estar no físicamente pero sí emocionalmente espiritualmente mentalmente y ahora ser puestos en un lugar donde había una promesa que ahora la conocen que les da vida les da propósito les da identidad esos momentos de restauración volver a conectarse con los que tienen que estar reconectados que es Cristo Jesús entonces esa restauración es algo que yo siento que Dios quiere que todos nosotros experimentemos porque solo pensando en Israel mientras estuvieron en Egipto solo sufriendo vivían no tenían identidad su manera de celebrar el sábado como de haber sido en ese momento sigues que celebraban el sábado su manera de conectarse con Dios de hablar con Dios como habrá sido pero Dios sacarlos sacar esa 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 viña sacarla desconectarla llevarla a una tierra diferente le dio propósito le dio identidad una restauración viva no era una restauración que paró sino que era constante una restauración que lo motivaban para poder seguir disfrutando de esa conexión con Dios y a mí me me llama mucho la atención como muchos de nosotros terminamos perdiendo mucho en la caminada espiritual por pensar que la restauración que Dios hace en nosotros es algo puntual pensamos yo era así ahora soy así de esta otra manera genial genial que sea eso verdad pero tenemos que siempre recordar de que el hecho de que yo era A ahora soy B no quiere decir que la obra terminó correcto la obra tiene que seguir por eso yo le digo a la gente no hay graduación en vida cristiana la graduación será la venida de Cristo pero no hay en vida cristiana aquí en la tierra el momento donde yo llegue a decir estoy perfecto yo soy abiertamente abiertamente contra cualquier tipo de idea de perfeccionismo teología de última generación o cualquier cosa que saque a Cristo de la figura central de la restauración del ser humano y no solamente eso sino que también tenemos que entender que es un proceso así mismo es un proceso y me gustó lo que tú mencionaste de que tenemos una graduación cuando venga Cristo Jesús pero acuérdense terminamos la graduación y eso quiere decir que necesitamos una especialidad ahora cuando ya venga Cristo Jesús eso es cosa de director de conquistador ahora tener una especialidad porque cuántas cosas vamos a aprender en el cielo que va a ser una especialidad totalmente diferente y no solamente en el cielo y cuando empecemos a visitar las otras creaciones que Dios ha hecho o sea va a ser un proceso de seguir aprendiendo de seguir siendo tranquilizando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo voy a rendir un examen y voy a ser encontrado aprobado con B-. Mira, el que calificas con C-. Es que no hay. Y es que cuando llegue ese día, nuestro maestro, que al mismo tiempo es el director de la escuela, va a decir, sí, este sacó cero. Pero yo hice el examen para el examen para el examen para él. Y es ahí donde yo tengo que día tras día seguir avanzando, seguir luchando, voy a caer, me voy a levantar, voy a seguir batallando, seguir intentando crecer. Y ahora que mencionas eso de seguir creciendo, me pongo a pensar así como comienza este día de la lección que dice que el pueblo de Israel fue una viña arrancada, arrancada, fue algo fuerte, no fue algo que ok, lo vamos a hacer paso a paso, fue arrancada y la puso en un lugar diferente. Y es donde viene el proceso, porque como estaban acostumbrados a una tierra diferente, a un alimento diferente, a una costumbre diferente, al estar en una nueva tierra, acostumbrarse a esa es el proceso que debemos de pasar. También nosotros no podemos estar acostumbrados a diferentes cosas que no habíamos hecho, ahora lo estamos haciendo, pero es un proceso y tenemos que aceptar que es un proceso que tenemos que disfrutar. El resultado, no sabemos cuándo va a venir, va a llegar en algún momento, pero si no sabemos, si todavía está Dios trabajando en nosotros, tenemos que disfrutar el proceso. Claro, claro, y aquí la lección trae un punto interesante donde dice así, la palabra hebrea, donde está aquí, la palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver. Y se utiliza una y otra vez en la Biblia, cuando Dios llama a su pueblo, que se ha alejado a volver a él. Está estrechamente vinculada a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y volver a Dios. Y aquí es donde yo, una que otra, ya he grabado la lección final con la autora de la lección, y una que otra me gusta hacer algunos ajustes, no en la manera como se expresa aquí. Aquí dice así, voy a leer otra vez. Está estrechamente vinculada a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y volver a Dios. Y eso puede dar la idea de que estamos hablando de tres cosas distintas. De que primero tengo que arrepentirme, entonces alejarme del pecado, para entonces volver a Dios. Y es exactamente al revés. Es al revés y un único paso. Cuando yo vuelvo a Dios, el arrepentimiento es una consecuencia. Porque es imposible estar en Dios y no estar arrepentido de nuestra vida. Es imposible estar en la presencia de la santidad de Jehová y pensar que está todo bien con mi vida. Así, al mismo tiempo, es imposible estar en Cristo y no estar alejado del pecado. Porque donde está Cristo no hay pecado. O sea, el punto todo de la restauración es volver. Y eso es lo bonito, porque nosotros tenemos que aceptar que donde estamos, y hablando en general, las personas que están poniendo atención, en donde está su situación ahorita, lo que usted está experimentando, usted no fue creado para eso. Así es. Usted no fue creado para estar en esa situación. O sea, lo que usted está experimentando no es usted. Dios tiene algo mejor, por lo cual lo creó. Por eso dice volver, restaurar, para que usted disfrute de lo que en realidad usted fue creado para disfrutar. Su identidad, su propósito, su vida. Y me gusta, vuelvo a hacer énfasis en eso, de que Egipto, mientras estaban en Egipto, los israelitas fueron arrancados para volver a estar en donde ellos, desde un principio deberían de haber estado. Así que prepárese. La persona que esté poniendo atención, prepárese, porque Dios quiere arrancarlo de la situación en la que usted está. Dios quiere arrancarlo de la experiencia que usted está teniendo, para ponerlo donde usted debe de estar desde un principio. Y su propósito, su vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para eso, para algo mejor, algo bonito, especial, donde se sienta lleno de la bendición de Dios. Sería genial si nosotros entendíamos eso, porque yo ahora me puedo imaginar una persona, mira, escuchándonos, mirándonos, que sé yo, pensando así, pastor, la realidad es que no tengo ganas. Yo sé que estoy mal. Yo sé que lo que estoy haciendo no está bien. Yo sé que es un pecado. Sé que estoy hiriendo y lastimando a gente, pero no tengo ganas de dejarlo. Hay un autor que leí hace muchos años que él decía que nuestro pecado, más que un pecado, es una adicción. Y nos gusta estar metidos en ese charco. Nos gusta estar embarrados en ese lodo, en esa cochinada que llamamos pecado. Lo justificamos y lo queremos. No queremos. La verdad es que no queremos. Y es ahí donde, para mí, la autora, y le hice más o menos una crítica, no necesariamente, pero la orden, no me gustó la orden. Quizá el problema será la traducción. Pero es para mí, es aquí donde la autora cierra con llave de oro este día de estudios, al usar Jeremías 24, 7. Vamos a leer Jeremías 24, 7. Dice así. Y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor. Y serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Se volverán a mí de todo su corazón. Pero no es mi corazón. Es el corazón que Dios me dio. O sea, lo que yo tengo que hacer es ir a Dios, aunque sin ganas. Y decirle, Señor, yo no tengo ganas. Me gusta esta cochinada. ¿Puedes hacer algo por mí? Y Dios dice, yo te voy a dar el nuevo corazón. El corazón que tendrá ganas de dejar eso. Así que usted que no se escuche y no tiene ganas, vaya a Dios. Vaya a Dios. Porque no hay otra mejor manera de poder hacerlo. Está en el fracaso, está en el error, está en esa situación. Es aceptar la situación en la que está. Y saber de que, aunque no lo quiera hacer, no tenga el deseo. Solo decirle a Dios, así como tú dices, yo no quiero esto. Pero aquí estoy. Enséñame. Y me atrevería a decir, a invitar a la gente, prueben con Dios. O sea, prueben con Dios. No lo quiere hacer, pues, ok. Pruebe una semana. Pruebe un mes. Solo pruebe a Dios. Y va a ver de que su fidelidad es constante. Él quiere hacer algo mejor de usted. Él quiere que usted regrese. Que regrese a casa. Que vuelva a casa. A la tierra que Él preparó para usted. Pruebe con Dios. Amén. Yosan, ya estamos llegando casi al final. Quiero una vez más agradecerte por tu tiempo. Gracias a ti. El día jueves vamos a hablar sobre el Salmo 135. Vuelvo a insistir, por favor, lea estos Salmos en casa. Son Salmos interesantes. La autora propone la siguiente. El Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación, en la historia de la salvación de Israel en la época del éxodo y en la conquista de la tierra prometida. Alabar a Dios por su bondad, porque su misericordia dura para siempre. ¿Cuántas razones nos tenemos nosotros para alabar solo con esto? Así nomás. Suficiente. Ahora traerlo al contexto nuestro. ¿Cuántas cosas? El día de hoy, cuando estén viendo este video, ¿cuántas bendiciones no ha recibido la gente? Volviendo con el primer punto, solo con respirar. ¿Cuántos están respirando y están agradeciéndole a Dios por eso? Lo que me llama la atención en lo que dices en la lección es cómo nosotros dependemos de la gracia de la gracia de la gracia de Dios más de lo que nos damos cuenta. Por ejemplo, al hablar de gracia, y por eso yo soy un fanático de la gracia de Cristo, la gracia de Dios por la humanidad. La creación. ¿Qué hizo el ser humano para merecer la creación? Ni existía. Toda la creación, todos los detalles de la creación, gracia. El sábado que se dio al ser humano, gracia. El ser humano cae en pecado. Su ropa, gracia. Todo, 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 todo es gracia. Ahora, esa gracia es lo que hizo Dios elegir al pueblo de Israel. ¿Qué mérito había en el pueblo de Israel, Yosam, para que Dios los eligiera? Y esto es lo bonito de esto, porque no tenían nada. No podían ofrecer nada. Y me gusta lo que la autora de la lección también menciona, que los escogió como un tesoro único. A pesar de que no tenían valor sin Jesús, sin Dios. Pero su precio era incalculable estando con Jesús, con Dios. Él los escogió, y ahora cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido también. Ahora, póngase a pensar, ¿cuánto vale usted? No por lo que esta sociedad le diga, no, por lo que Dios está diciendo. Tú vales de una manera incalculable. Nadie en el universo lo puede pagar, solo Dios por su gracia. Porque no le interesa qué es lo que tú eras, sino qué es lo que tú puedes llegar a ser en sus manos. Y eso da valor. Y de ahí, otra vez, voy a volver a un punto que mencionaste. Por favor, paren de compararse. Paren de compararse con los demás. Una de las respuestas más fantásticas que Jesús dio mientras estaba en la tierra fue a Pedro. Después de restaurar a Pedro, después de hablarle bonito y todo, pues ahí, pues Jesús le comienza a decir a Pedro. Mira, Pedro. Ahora que estás listo. Porque él decía, no, señor, yo por ti doy mi vida. Y a la primera la regó. Y ahí Jesús lo restaura y todo. Bueno, Pedro, ahora que estás listo para dar la vida, te voy a decir cómo vas a morir. Y le cuenta. Y la primera reacción de Pedro restaurado es, pero ¿y este? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa, Pedro? Para de compararte con los demás. Usted es usted. Es bello. Es hermosa. Es especial. Con las cosas que tiene. De la manera que es. Eso es gracia. Y ahí es donde quiero ahora sacar eso del pueblo de Israel, Yosá. Y vamos a traer eso a nuestra raza, a nuestra gente adventista el séptimo día. Nosotros adventistas, nos gusta decir que somos el remanente de Dios. Y yo creo, yo Rubén, aunque algunos crean que no, yo creo con todas las fuerzas de mi alma que la iglesia adventista el séptimo día es el movimiento remanente de Dios en la tierra. Amén. Qué privilegio, ¿no? Tremendo privilegio, pero todo privilegio viene con algo especial. ¿Llamado qué? Responsabilidad. O sea, ¿por qué Dios eligió la iglesia adventista para hacer el movimiento remanente? Porque había algo especial en nuestros pioneros. Especial, como lo hemos dicho, no teníamos nada especial. Pero aquí leo un poquito, y esto conectándolo. Un pedacito en el segundo párrafo de la lección dice, el término tesoro especial se refiere a la peculiar relación de pacto entre el Señor y su pueblo. Especial, responsabilidad. ¿Por qué nuestros pioneros fueron especiales? Porque ellos querían tener esa relación con Dios. No solamente porque Dios ya los había invitado, sino que aceptaron la relación. Ahora nosotros también, no estamos forzados a tener una relación. Esto es una decisión personal. Y eso es lo que nos da valor. Si nosotros aceptamos la relación y disfrutamos la relación, no como un amigo de beneficios, que solo buscamos cuando lo necesitamos, sino que tener esa relación. Y eso es lo que hizo especial a nuestros pioneros también. Nosotros como iglesia adventista tenemos esa responsabilidad de tener una relación con Dios. No de comparación con lo que otros hacen o lo que se hacía en otras ocasiones. No, nuestra relación tiene que ser el punto principal. Para mí el punto que me llama mucho la atención, vuelvo, la gracia de Dios existe independientemente del ser humano. Entonces el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel siempre será beneficio para el pueblo, nunca para Dios. Que el pueblo desobedece, rebelde, impío, idólatra y Dios sigue a Dios. Entonces cuando Dios elige a los pioneros adventistas para llevar adelante el movimiento remanente. La iglesia adventista es una de las cosas que me encanta en nuestra iglesia. Es que nuestra partida de nacimiento está en la Biblia. Creemos que nuestra partida de nacimiento está en Daniel, está en Apocalipsis. Podemos encontrar nuestros orígenes ahí. Pero es muy importante recordar que más que una responsabilidad gigantesca, que es levantar la bandera de la pronta venida de Cristo, que es la misión del remanente, anunciar la venida de Cristo, es destacar que solamente tenemos esa responsabilidad por la gracia, por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo al decir, a este pueblo pequeñito, casi insignificante, de gente humilde, pues de ahí voy a levantar el movimiento remanente, que va a anunciar mi pronta venida a esta tierra. Ahora, lo único que nos puede impedir de cumplir con esta misión es si dejamos de mirar a la misión, y eso sabes que es un miedo que tengo de verdad, si dejamos de mirar la misión y comenzamos a mirar a nuestro ombligo de iglesia, ya sabes, y tengo el miedo, hermano, y ahí hablando de un hijo de pastor a otro hijo de pastor, y somos pastores ahora, además de todo, tengo el miedo de que por veces nosotros como iglesia adventista estamos perdiendo el enfoque en la misión y enfocándonos más en la estructura adventista, en nuestras tradiciones adventistas, en nuestras costumbres, que son buenas, de paso son buenas, no hay ningún pecado en nuestras tradiciones, pero que nos estamos enfocando más en eso que en el cumplimiento de la misión para la cual fuimos llamados como pueblo remanente. No sé si compartes ese miedo también. Es un miedo que pienso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en que no se cumplan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que se cumple el momento en que nos desconectemos de Dios. y nos empezamos a conectar en lo que tenemos aquí. Y lo que tengamos aquí hoy se convierte en el Egipto, en el cual nosotros tendríamos que estar saliendo. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso, porque como tú mencionabas, si le ponemos más importancia a muchas otras cosas que a la relación que debemos de tener con Dios, entonces el poder que el pacto quiere tener, o la promesa que él ha hecho de conectarse con nosotros, nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque decimos que estamos siguiendo a Dios y estamos en iglesia, nuestras tradiciones y todo, lo amamos. Así como tú dices, no tiene nada de malo. Pero cuando la importancia tiene eso más que la relación con Dios, ¿cuál es el tesoro que nosotros estamos escribiendo o acumulando? ¿Cuál es el tesoro o la importancia que le estamos dando? Podemos llegar a llamar, y aquí mira que esta pregunta a los que me llaman jesuita, pues se van a armar con mi pregunta ahora. ¿Es posible que nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra estructura se estén transformando en ídolos en nuestra vida? Vamos a lo que estábamos viendo en los otros salmos que estamos. poniendo atención y estudiando esta semana. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, cuando nos alejamos de Él, es cuando problemas venían. Es cuando situaciones empezaban a suceder. Pero Dios, su fidelidad, siempre estaba llamándonos que regresáramos, que regresáramos, restaurarnos, volver. La invitación que yo haría sería esa, que cada quien se examine. Porque yo no puedo examinar y decir, tú tienes esto, lo otro, pero nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo que no debemos. Así es, así es. Nadie nos puede decir que nos engañamos nosotros mismos. Mi invitación es, si tú sabes que hay algo dentro de la iglesia, que tú le estás dando más importancia que a la relación que debes de tener con Dios, que te está limitando a ver lo que, o a cumplir la misión que Dios tiene para ti, regresa a Dios, restáurate con Él. Y ahí es, y ese es mi punto. Por eso digo lo que digo. Todo, todo, sea bueno o sea malo, que me, que roba mi atención de Dios, es un ídolo. Y yo, yo creo que ese nivel de radicalismo en nuestra vida, llegarías hasta ser bienvenido. Todo, todo, lo que me aleja de Dios, se transforma en un ídolo. Si la lectura, y mira que otra vez me voy a meter al campo de las polémicas, yo. Yo estaba hablando con los colegas aquí, prometiendo no meterme en polémicas, yo. Pero si el estudiar el espíritu de profecía, que es algo bueno, dado por Dios, pero que no podría reemplazar la Biblia, si mi enfoque está más en los escritos de Leonard Dwight, que estar en Cristo, el, algo bueno como los escritos de Leonard Dwight, podrían transformarse en un ídolo en la vida de uno. La dieta alimentar, que es otra cosa buena. La, 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 el cuidado de la iglesia, que es otra cosa buena. ¿Cuánta gente le da más atención a cuidar la iglesia, que a cuidar su relación con Cristo? Y ahí es donde la, la lección termina con una pregunta. Yo quiero leer una cita más adelante, pero te voy a dejar la pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? Yo sé. Y esta es una pregunta que con nuestros jóvenes, es muy fácil caer. Pero aquí viene, y leo, como añadiendo para la, la, la respuesta. El último párrafo de la lección del jueves, dice de la siguiente manera. La última, la última oración del último párrafo. Como nuestro creador y redentor, creador y redentor, solo a él debemos adorar. En consecuencia, adorar cualquier otra cosa, o a cualquier otra persona. Y aquí le puedo agregar yo. Cualquier otra, eh, aparato. Puede ser teléfono. El teléfono. Puede ser un programa de televisión. El equipo de fútbol. También, también. Y más ahora que viene este año, también van a haber muchos eventos grandes, las olimpiadas y muchas cosas, que si nos quitan de adorar a nuestro Dios. Y eso aquí puede incluir el cónyuge, los hijos, la familia, cosas buenas. Y aquí dice, mire, cualquier cosa, o cualquier otra persona, es idolatría. Termina con eso. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Hay cosas que nosotros le damos más importancia que abrir la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros gastamos más tiempo y estamos más interesados en cuál va a ser el próximo video de algún influencer. Cuál va a ser el próximo libro. Cuál va a ser el próximo programa de televisión. Cuál va a ser el próximo teléfono que va a salir. Pero, ¿cuántas veces nosotros decimos, hey, ¿cuándo voy a leer el próximo capítulo del libro de Salmos? ¿Cuándo va a ser el próximo lección? De escuela sabatía que yo estoy pendiente. O sea, ¿dónde está nuestro interés? Así mismo. ¿Dónde está ese ídolo que nosotros podamos estar desarrollando? Aún hasta cierto nivel puede ser inconscientemente lo estamos creando. Pero ahora por eso digo, tenemos que tener la disposición, intención, hasta forzarnos a nosotros mismos de estudiar, de revisar nuestra vida, ¿a qué le estamos dando importancia? Mira, yo quiero terminar el estudio de jueves leyendo una cita del Espíritu de Profecía que está en los comentarios de la lección. Y dice así, La causa de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros planes y afectos. Se necesita presentar un mensaje directo concerniente a la complacencia del yo mientras la causa de Dios carece de recursos. Algunos están tan fríos y apartados que no comprenden que están fijando sus afectos sobre tesoros terrenales que pronto serán barridos para siempre. El amor al mundo los está trabajando como un grueso vestido. Trabando, perdón. Trabando como un grueso vestido. Y a menos que cambien su proceder, nunca sabrán cuán preciosa es la práctica de la abnegación por amor a Cristo. Todos nuestros ídolos, nuestro amor al mundo, deben ser expulsados del corazón. Y para lograr eso solamente hay una manera. Cada día más junto a Cristo. Cada día más hincado en presencia del Señor. Diciendo, Señor, ayúdame a identificar los ídolos de mi vida y a sacarlos por completo de mí. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos terminar esta lección, Josán, al hablar de ese aspecto? No se olvide de su Dios, el verdadero Dios. Los milagros que Él ha hecho en su vida, de los momentos que Él lo ha rescatado, de los problemas que lo ha salvado de haberse metido. Y aún, de los problemas que usted ya estuvo, pero Dios lo sacó y ahora está disfrutando de otra vida. Y siempre nosotros tener esa relación con Dios. Porque si nosotros nos alejamos, definitivamente vamos a encontrar algo que va a ser nuestro ídolo. Así que la invitación es, no te olvides de tu pasado, ni de lo que Dios te ha salvado, porque si nosotros nos vemos, no solamente personalmente, sino que en los mentores, en los caracteres de la Biblia, como las cosas que ellos pasaron también, pero su fidelidad siempre estuvo en Dios, que nosotros también lo agarremos como ejemplo. Porque si ellos pasaron por situaciones difíciles, pero triunfaron, eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Nos arranca de un Egipto que nosotros estemos pasando, porque nos quiere llevar a la tierra que Él está preparando para nosotros. Amén. Hermano, llegamos al final. Una vez más, muchas gracias. Gracias a ti. Sé que sacaste tu tiempo. Ahí están las chicas ahí encima, mientras grabamos aquí abajo. Quiero aprovechar también, mandar un saludo a tu papá y tu mamá, a tu hermana, con quien he tenido el gusto de trabajar en Washington. Persona sumamente especial. Y así de verdad me alegra mucho tenerte aquí en la oficina trabajando con nosotros, conocerte a ti, a tu familia. Son gente muy especial. Esta lección me gustó mucho y creo que nos hace bastante bien, porque nos invita a mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás y recordarnos siempre de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Amén. Socorro bien presente en las tribulaciones. Hay una cita del Espíritu de Profecía que está aquí, que me gusta mucho. Yo no tenía la referencia de ella, ahora la tengo. Dice así, No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esta cita está en las notas biográficas de Elena de White, la página 193. Tus consideraciones finales después de este estudio, después de todo lo que hablamos, ¿qué es lo que quisieras destacar y que la gente llevar en su corazón? Que pongamos atención a las lecciones de nuestro pasado. Los errores que hemos tenido tienen un propósito por el cual nosotros los experimentamos, pero que saquemos las lecciones para poder ser mejores. Y de las bendiciones que hemos recibido en el pasado, que siempre nos recordemos que si esa bendición estuvo en nuestra vida, hay otra que también Dios está preparando para nosotros. Y que recordemos también que no nos comparemos, no nos comparemos, sino que la única comparación que hemos de hacer es qué tan cerca queremos estar con Dios, qué tanto nosotros queremos ser como Jesús. El ejemplo que Él nos dio de amar, de compartir, de ayudar, de bendecir, pero aún más de tener esa conexión. Porque si Jesús estaba orando, buscando a Dios, ¿cuánto más nosotros no lo debemos de hacer hoy en día? Porque si Él nos ha escogido para ser su tesoro especial, tenemos esa responsabilidad. Y esa responsabilidad nos da el valor siempre y cuando nosotros tenemos esa relación activa, constante y relevante con Dios. A mí yo destacaría, y creo que lo destacaste muy bien en estos puntos, es de cómo nosotros estamos tan envueltos en la gracia maravillosa de Cristo y por veces ni siquiera nos damos cuenta. Cada detalle al mirar a nuestro pasado, cada aspecto, y por eso esta cita de Lana White me gusta mucho, no tenemos nada que temer al futuro, porque sabemos que la misma gracia que nos hizo caminar hasta aquí, nos hará seguir caminando y nos ayudará a llegar a nuestro destino final. Nos ayudará a estar listos para aquel gran día de la graduación cuando nuestro gran maestro llegue a la tierra y nos rescate para siempre, para acabar con este sufrimiento, acabar con estas dificultades que vivimos. Yo, Sam, para terminar, una pregunta que le hago a todo mundo. ¿Cuál es tu salmo predilecto y por qué ese salmo? Son dos. A ver, son dos. Salmo 23, porque con mis niñas, fue el primer salmo que yo me aprendí de memoria, el primero. Y ahora estamos trabajando para que nuestras niñas también se lo aprendan, el primero que Dios, Jesús es nuestro pastor y que en todo momento Él va a estar con nosotros. Genial. Y el salmo 91, que es el otro. ¿Por qué? Porque están llenos de promesas. Están llenos de promesas que Dios las cumple. Y ese es mi salmo favorito. Genial. El salmo favorito. Genial, genial. Dios, muchas gracias, de verdad. Que Dios te bendiga. Un saludo a tus padres. Bien. Y si es un gusto tener aquí trabajando con nosotros, hermano, de verdad. No, gracias a ti. Gracias a ti. Un privilegio también. Y saludos, sí, para todos los que están siguiendo esta enseñanza, este canal, que Dios los pueda seguir bendiciendo y que puedan seguir recibiendo de las muchas bendiciones que Dios está preparando para que uno de ellos en su momento. Genial. Y a ustedes, que Dios los bendiga de manera muy especial, seguimos con nuestros estudios, siempre recibiendo a nuestros invitados. El estudio de los libros de los salmos ha sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos vemos para los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!